españa con cuántos países tiene frontera el país en el que vivo bueno pues no es tan complicado no si vemos aquí el mapa pues diríamos con francia al norte con portugal esto sería poco lo que lo que sabemos todos prácticamente sin estudiar luego pues profesores como yo muy frikis de la geografía pues os diríamos hay que añadir andorra que aunque sea un país muy pequeño es un país soberano que significa ser un país soberano es un país independiente es un país que no pertenece a españa a pesar de que cada vez hay más creadores de contenido que fijan su residencia para pagar menos impuestos pero andorra no pertenece a españa de hecho el idioma oficial de andorra es el catalán también se habla francés por supuesto también se habla castellano hay mucha gente que que vive en andorra que son de origen español no solamente los creadores de de contenido pero bueno un poco pues para para que veáis que españa al ser una bueno al estar en una península está al estar en la península ibérica no tiene no comparte muchas fronteras con otros países podríamos añadir gibraltar que está aquí vale ahora lo marcaremos con colorines para que lo veáis claro gibraltar el problema que tiene es que es una colonia británica es una colonia del reino unido entonces digamos que tú no entras realmente en el territorio de del reino unido como tal sino que entras en una colonia pero sí que es verdad que existe una frontera cuando tú pasas de la línea de la concepción que es la última localidad española antes de gibraltar y luego cuando ya entras en gibraltar sabéis que es una colonia en la que se habla inglés en la que también se habla mucho castellano con acento de cádiz decir eso ahí la población de gibraltar prácticamente son bilingües y es muy curioso porque es gente con acento de cádiz que me encanta pero al mismo tiempo es gente con un acento británico perfecto no como como el que se aprende aquí en la escuela y en otros lugares que es muy difícil conseguir un acento ellos tienen el acento británico entonces bueno aquí sería pues otra de las fronteras entre españa y otros países y aquí se han olvidado de las fronteras que hay con teuta y melilla que están pegadas a marruecos como vimos hace un mes más o menos la crisis migratoria provocada por por el gobierno de marruecos no sé si me volverán a enviar mensajes pero bueno es una cosa curiosa que me pasó hace bastante tiempo dediqué un vídeo creo que dediqué un vídeo a ceuta y hubo una persona que no dejaba de mandarme mensajes que al final ya parecía spam que era como que me insistía en que ceuta era española ceuta era español y bueno yo no había dicho lo entonces quiero quiero decir quiero hablar de ceuta por si es un bot que se dedica a rastrear la web o youtube de gente que habla de ceuta y melilla a ver qué pasa ceuta melilla ceuta melilla ceuta melilla ceuta melilla ceuta melilla ceuta melilla veremos si me empiezan a molestar con tanto mensaje pues al final los voy a volver a a ignorar y a bloquear y estas cosas entonces fijaos que españa he repetido no como 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 he comentado antes un segundo que quiero hacer una cosa lo que pasa que este ordenador pues no funciona muy bien la esta página se ve que es como muy potente no sé dónde le pasa pero bueno yo lo que quería era hacer bueno este color me vale simplemente para que quede claro que españa al estar en una península es como que está un poco atrapada y el resto de no tiene frontera con muchos países en este caso con andorra con francia con portugal con gibraltar y fuera de la península ibérica pues bueno así que tenemos ceuta y melilla que aquí no aparecen bueno el caso de españa pues bueno digamos que es un país que tampoco tiene mucho contacto ha habido geógrafos historiadores que han dicho que bueno que uno de los de los motivos de este aislamiento histórico de españa aparte de causas históricas como por ejemplo el franquismo pues se ha debido un poco a ese que está un poco apartada de europa desde un punto de vista geográfico bueno eso tampoco es verdad porque bueno cuando los vikingos quisieron venir pues llegaron hasta sevilla por ejemplo cuando quisieron venir bueno los omeyas por ejemplo vinieron desde el mar mediterráneo entonces cuando vinieron los fenicios por ejemplo pues pues lo mismo es decir que eso realmente no tiene ningún sentido y vamos a ver otro tipo otro para otros países que sí que tienen muchos muchos más vecinos no por así decirlo el principal ejemplo que tenemos en áfrica entonces a ver un segundo vamos a ver bueno vamos a hacerlo al revés a ver cómo sale entonces en áfrica por hay un país si seguimos las agujas del reloj vemos el orden de las agujas del reloj nos encontramos que es un país que tiene como vecino a la república centroafricana siempre macho mucha gracia este nombre ya es como la pereza máxima para poner un nombre y cerrar vale a ver es una república vale está en áfrica está en el centro como llamamos república centroafricana por ejemplo pues bueno pues vale perfecto luego tenemos a sudán del sur que es uno de los países más jóvenes del mundo luego tenemos uganda tenemos a ruanda a burundi tanzania todos ya creo que ya podéis intuir cuál es el país no cambia angola y el congo pues si nos referimos en este caso a la república democrática voy a poner si vamos a elegir aquí igual hay una forma más rápida para para poner estas cosas pero no lo sé la república democrática del congo tiene está rodeada de muchos países es el país de áfrica que más vecinos tienen serían 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 un total de 9 entonces no está mal entonces para áfrica digamos que es un país un continente bastante grande y tiene también muchos países tiene 54 países no 54 unos 55 países si contamos al sáhara occidental que sigue siendo una colonia vale debería bueno es una colonia de marruecos pero también pertenece en parte a españa lo que pasa es que españa se fue dijo a la ellos quedáis bueno digamos que tenemos un ejemplo los países que más vecinos tienen suele ser por el tamaño la república democrática del congo es uno de los países más grandes de áfrica y eso que la proyección es decir el tipo de mapa que utilizamos da lugar a engaños realmente la república democrática del congo es bastante grande un segundo voy a buscar cuánto cuántos kilómetros cuadrados tiene aquí no nos sale un segundo vale tiene dos está es el el undécimo país más grande del mundo y no lo parece no lo parece tiene dos casi dos millones y medio de kilómetros cuadrados es decir es como españa multiplicada por 5 para que os hagáis una idea y es uno de los países más pobres del mundo bueno vamos a buscar otro de los ejemplos bueno dejaremos aquí hasta el final nos vamos aquí a américa con el caso de brasil a ver yo que quería hacer vale quería hacer esto quería seleccionar el color aquí lo vamos a hacer al revés vamos a pillar a brasil en primer lugar brasil es el país más grande de sudamérica y también tiene frontera con muchos países por ejemplo tiene con la guayana francesa la guayana francesa no es un país realmente tampoco es una colonia es un territorio de ultramar de francia que significa ultramar que está más allá del mar está muy alejado esto ya lo he comentado en algún en algún vídeo que hemos visto si miráis un billete de euro de cualquier billete supongo que tendréis de 5 y de 10 euros que son los más habituales se ve no es como que aparece las canales aparece las azores aparece madera aparece en otros territorios de francia y este territorio es de francia entonces digamos que técnicamente aunque parezca una locura brasil tiene frontera con francia francia porque es un territorio europeo dentro de sudamérica sí a mí me ha explotado también la cabeza pero bueno yo como yo como yo como yo como yo ya lo sabía tiene de frontera con surinam que es un país que muy poca gente conoce yo lo conozco desde hace mil años a surinam y es una antigua colonia neerlandesa de países bajos en la que se habla la que se habla neerlandés supongo y eso sí es el país con mayor porcentaje como es un país pequeño es el país con mayor porcentaje de selva que tiene en el mundo está al lado del amazonas está también tiene frontera con guiana que es una antigua colonia británica por tanto se habla inglés es un territorio que tiene una zona disputada con venezuela que también comparte frontera con brasil colombia pasa lo mismo perú pasa lo mismo la parte oriental de perú pues sí que sí que limita bolivia buen trozo también siempre de la parte oriental claro porque brasil está como en la parte derecha en la parte del este con paraguay también con argentina tiene esta parte si pequeña también y uruguay por tanto aquí es más fácil si decimos los países que no tienen contacto con brasil que serían ecuador y chile luego tú ves la realidad que hay en la copa américa por ejemplo entre brasil y cualquier otro país y se entiende perfectamente vemos que brasil es un monstruo en cuanto a habitantes está en el top ten y en cuanto a superficie que también está en el top ten bueno entonces aquí tenemos otro ejemplo si lo comparamos con españa pues vemos que bastante pobre nuestro el caso de españa y vamos a acabar para que que tampoco se haga muy largo el vídeo digo el vídeo el bueno si el vídeo exacto el vídeo este mapa que estamos viendo vamos a ver qué pasa con rusia no que aquí sí que lo vamos a hacer un poco al revés para que veáis que hay algo que que no cuadra vale bueno rusia es este país vale para que lo para que lo veáis entonces yo voy a decir que limita con polonia y me diréis tío tú eres bueno iba a decir gilipollas pero supongo que no no es una buena palabra este no era el color y va a decir tío tú eres tonto tú eres tonto porque has puesto polonia mira pues voy a doblar mi apuesta voy a poner polonia voy a hacerlo un poquito más grande voy a subirlo y voy a poner vale esto rusia vale fijaos aquí en la fronterita y voy a poner también lituania que está al lado de polonia entonces me diréis te has equivocado no lo que diréis imagino que diréis aquí hay truco si lo hay lo hay ahora en un momento lo comentamos bueno seguimos con los países del báltico también esta letonia y también esta estonia la frontera poca con finlandia también tiene y con noruega si os dais cuenta este este trocito de aquí sería la península de cola no hagáis broma con el nombre que le han puesto pero si se llama la península de cola sabéis que una península tiene está rodeada de mar por todos sus lados excepto por uno la península de cola y la península ibérica encantado de conoceros bueno bueno rusia está aquí pero hay más está bielorrusia está ucrania que ucrania tiene también parte de su territorio invadido por rusia pero bueno esto ya es otra cuestión georgia y azerbaiyan están por aquí vale entonces aquí estaría kazajistán aquí entramos con todos los tan sería a ver por ejemplo bueno kirguistán ubekistán tayikistán para que veáis que no lo sé todos y kirguistán aquí conocí a una persona de kirguistán a que vosotros no bueno tiene también tiene también frontera con mongolia tiene también frontera con china tiene frontera con corea del norte entonces si nos dais cuenta pues tiene frontera con un montón de países es el país que más tiene no sé exactamente no sé ahora mismo la verdad que no tengo ganas de contarlos pero son muchos y aquí el truco no el truco que viene ahora veréis un poco porque vamos a poner el color rojo a rusia no sé por qué escuche porque he elegido el rojo a eso nada es un chiste con de comunistas you know vale vale dice pero aquí aquí qué pasa aquí qué pasa esto es rusia pero pero esto esto no está pegado vale es que hay hay algunos países en el mundo que tienen exclaves exclaves significa o sea tú normalmente un país suele ser bueno suele ser suele tener una frontera o una bueno un límite continuo es decir tú haces haces como un dibujo y ya está y no te sales pero en algunos países como el caso de rusia suelen tener exclaves en este caso es una herencia de la guerra fría y es como un trocito en el que vive alrededor de un millón de personas que se llama kaliningrado y bueno tiene frontera con polonia y tiene frontera con lituania entonces bueno digamos que es una cosa que se quedó rusia dijo dijo vale esto me lo quedo yo dijo esto no se lo podía quedar cuando luego ya se independizaron en los años 90 las tres repúblicas bálticas estonia letonia y lituania bielorrusia también está por aquí que antes formaba parte de la un soviética también estaba ucrania y todo esto entonces bueno digamos que sí que tiene entonces por tener este pequeño exclave tiene frontera con polonia en la actualidad y con lituania entonces pues bueno pues para que veáis que muchos países la mayoría son en función de su de su tamaño pues comparten frontera con muchos otros países lo cual pues bueno es interesante desde el punto de vista comercial desde el punto de vista del contacto con otras personas pero también da lugar a problemas rusia por ejemplo ha tenido muchas guerras con con estos países con ucrania con polonia la república democrática del congo pues ha tenido muchos conflictos y lo sigue teniendo con ruanda con burundi con este tipo de países no la república democrática democrática del congo de hecho era era belga y entonces pues y con brasil pues pasa un poco lo mismo por ejemplo hubo una guerra entre bueno paraguay contra brasil argentina y uruguay y es como que se quedaron un poco el territorio de un paraguay que era mucho más grande entonces brasil ha tenido conflictos fronterizos con muchos países entonces pues bueno españa más o menos desde el siglo 17 las fronteras con francia no se tocan y con portugal desde incluso antes entonces españa pues no tiene así problemas graves pero por ejemplo rusia que antes se me olvidaba pues ha tenido problemas aquí en esta zona la zona de abjasia y osetia del sur que son bueno eran de georgia pero bueno se las quedó rusia hace poco 2008 si no me equivoco y bueno ahí está el tema como que se lo ha quedado y ahí se ha quedado como cuando no queremos resolver algo no que estás ahí diciendo que bueno que hago bueno pues nada espero que os haya gustado el vídeo creo que ha sido bastante interesante y entonces pues simplemente hemos visto que españa pues no es uno de los de los países punteros en esto de compartir fronteras y aquí tenemos pues países que son de los más grandes del mundo rusia no hace falta decir que es el país más grande del mundo en cuanto a superficie en cuanto a población no está entre los 10 de los 10 más grandes del mundo también en población pero caerá pronto de ese top 10 entonces pues bueno nada seguiremos a ver si puedo grabar algún vídeo más más habitual hacer también otras cosas que no sean mapas que también pues ya creo que le da mucha caña al tema de los mapas y nada si tenéis ganas de probar esta página que es una página maravillosa map chart algún día tengo que hacer vale creo que no hay nada así raro vale perfecto claro si me sé si será así alguna página rara pues el vídeo tendría que volverse a hacer pero bueno no es el caso map chart vale una página chulísima sobre todo para los profesores y las profesoras bueno pues nada que vaya bien hasta luego